Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. Con el oro monoatómico se puede acceder a la inmortalidad y vivir miles de años. El oro monoatómico tiene propiedades curativas que modifican el ADN, realiza cambios biológicos en el cuerpo, haciéndolo más resistente e inmune a las enfermedades. Además, hay leyendas que aseguran que otorga grandes poderes, vibración y energía. Cuando el oro está en su forma monoatómica en el cuerpo, esta energía actúa como un superconductor que permite que la energía y la conciencia fluya sin resistencia. A través de esta sustancia se puede lograr la manipulación y alteración del tiempo, así como también la teletransportación. Los grandes magos muy poderosos, como el mago Merlin, utilizaron el oro monoatómico o también llamado Ormus, de ahí sus grandes poderes. Y ni mencionar al mago más poderoso de la tierra, llamado Enk Anki Sheng, quien después de tomar el Ormus, exterminó a un ejército completo. Como dato curioso, los antiguos dioses Anunnaki se alimentaron de este oro monoatómico y después de eso se volvieron increíblemente inteligentes y con un estado de conciencia superior para gobernar a los humanos. ¿Cómo es el oro monoatómico? Deriva del oro del platino y de otros elementos de transición. A esta sustancia en forma de polvo se le llama monoatómica por contar con un único estado atómico. Los que consuman el Ormus serán dignos de alcanzar la iluminación, la trascendencia y el crecimiento espiritual. El oro puede ayudar en la metamorfosis espiritual. Además regenera las células cerebrales. Sin lugar a esta sustancia también se le ha llamado el Santo Grial, debido a sus propiedades místicas. El oro monoatómico es creado a través de la alquimia y ciertos elementos. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal.